¿Aló? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eh, sí, sí. Lo que pasa es que creo que esa vez que me dejaste en mi casa, dejé mis llaves en tu carro. Ah, eh, no te preocupes. Dame un minuto, las busco y te llamo, ¿te parece? Ya, dale. ¿Aló? Sí, acá las tengo. Ya, perfecto. Eh, ¿puedes dárselas a mí porfis? ¿Pero ustedes no están peleadas? Verdad, perdón. Pero no te preocupes, yo te las puedo llevar. ¿Seguro? Porque yo no hubiera tenido ningún problema en pasar por las llaves, ¿ah? Más tarde. No, no, no. Para mí no hay ningún problema. Igual estoy cerca de tu casa. Eh, ya. Bueno, entonces gracias. Ok, chau. ¿Cómo me ves? ¿Bonita? ¿Mamá? Mamá. Mamá, me cancelaron. ¿Qué? Sí. Mauricio me canceló. Me acaba de decir que se había olvidado por completo que tenía que viajar por negocios. Que lo disculpe. No puede ser. A menos de dos horas de la ceremonia. ¿Qué hago, mamá? ¿Cancelo? No, hija, ¿cómo vas a cancelar? Está el cura esperando. Está la ceremonia ya lista para el bautizo. Así nomás, sin padrino. Vamos. ¿Y si le digo a Piero? ¿Tú estás loca? Ay, mamá, ¿por qué? No. Es una buena idea, mira. No. Lo conocemos de toda la vida. Ahora, se iba muy bien con Mónica. Además, Mónica es la madrina de Rafaelita. Luciana. Está perfecto. Luciana, por favor. No puedes tomar esta situación a la ligera. Estoy muy serio. Ay, mamá, por favor. Todo el bautizo lo hemos hecho a la ligera. Si lo estamos haciendo para molestar a Gustavo. Además, ni que fuéramos pobres, ¿no? No es que necesitemos un padrino realmente. Como el protocolo. Luciana, por favor, siéntate un momento y piénsalo. Piero, medítalo, ¿ok? Está bien, va a ser Piero. Y le voy a decir a Mónica que le avisa ahorita. No, no. Y le voy a convencer. Luciana. Dios mío. ¡Qué calor! Hemos caminado duro, ¿eh? ¿Qué vamos a comer? Chifita, pues, ¿no? ¿Otra vez? ¿Pero a ti te gusta? Sí, pero hemos sido como mil veces. No, su tantas veces. Mil veces, seguro. Tú podrías comer eso todos los días, ¿no? Míralo de esta manera. Nunca me voy a cansar de ti. Ay, qué chistoso eres. Yo sí, si sigues siendo tan predecible. No, no, no. Predecible no. Digamos, práctico. Ya sé lo que vamos a comer. Comida tailandesa. Ah, no. No me gusta. ¿Has probado acaso? No, pero me conozco y sé que no me gusta. Qué aburrido eres. ¿Y tú qué mandor? Vamos a comer eso y punto. ¿Aló? Solo otra vez. Desea por venir. No, nada. Aquí tienes. ¿Y cómo te fue a ir con tu mamá? Lo de siempre. Pensé que íbamos a regresar. ¿El padrino? ¿No es lo máximo? No me parece una buena idea. Ay, amor. Es un lindo gesto que te acerca más a mi familia. Sí, pero estas reuniones me hacen sentir incómodo. Me da miedo meter la pata, Mónica. ¿Qué pasa si no reconozco a nadie? Ay, amor. No te preocupes. Estamos juntos en esto. ¿Qué tal me veo? Perfecta, como siempre. Gracias. ¿Vamos? ¿Tú me la mandaste? Con Rosy. Pensé que si tú la tenías y yo la arrasaba todos los días, te ibas a colar. Perdón. No lo sabía. Como dice tu mamá, es milagrosa. Así que quédatela. No, no, quédatela tú. Así tienes algo para regalarle a tu hermanita, ¿no? ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Qué pasa? Hay algo que no entiendo. ¿Por qué me lo mandaste y nunca fuiste a verme? ¿Tú crees que nunca fui a verte? Sí. Marco, fui un par de veces y... Pergúntáselo a tu mamá. Bueno, me voy porque... Si no, me gritan. Cuídate. Chao. Chao. Quédate llorando, tío. ¿Cómo querés llorando? No, quédate llorando. Estoy arruinando. ¿Qué Carmela? ¿Por qué estás saliendo? ¿Por qué estás saliendo? No, que estoy saliendo. Es la suegra de María Elena. Siempre dije que me ayude con María Elena. Y me echó ahí, no sé, que tenía un insecticida en la mano. No sé, que me echó los ojos. No, tenés unas ideas fantásticas. Te reconozco que no fue una buena idea. Pero ahora sí tengo una buena idea. A ver, contámelo. Vas ahí y le vas a decir a María Elena que yo sigo enamorado de ella y le vas a hacer el amor. ¿Por qué me vas a ayudar? Eso es una buena idea. No, no quiero ser mi cadáver. No me vas a ayudar. No me voy a meter nunca en tu vida. Nunca en tu vida. Son mi última esperanza. Luguita, mirá cómo estoy. No te preocupes. No me ayude. Yo me quedo acá toda la vida a tu lado. Hasta que sea un viejito en silla de ruedas. Me vas a cambiar los pañales. Yo acá muero al lado de tuyo. Me cambio hoy. Me cambio hoy. Tranquilo, tranquilo. Es el que soy. ¡Azu! ¡Qué fuerte! Huele a insecticida. Es una caramela. ¿No me cae cucarachas otra vez? Sí. Una. Pero la maté en el acto. Oye, señora caramela, pero ese insecticida que usted use es bien fuerte. Irrita los ojos. ¿Sí? Lo sé. Hijo de mis entrañas. Mamá, cuando se va en la clínica en coma, ¿tú le dijiste a Camila que no vaya a verme? Ay, mi amor, Ilda debe estar con hambre, por favor. Gracias. Ay, mi amor, ya no hay que comer. Pobrecita. Pero quiero agradecerte un montón que hayas aceptado ser el padrino de la bebé. Al contrario, yo encantaba estar acá con ustedes. Ay, qué lindo. Es el hombre más bueno y noble del mundo. Oye, ¿me estás guapo, ah? Bueno, yo creo que hoy día todos estamos bien guapos, ah. Es cierto. Mamá, Mónica, ¿pueden venir un minuto, por favor? Necesito pedirles algo. Permiso. Oye, aprovechando que ya se fueron. ¿Viste Anita? Sí, sí la vi. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué tal de qué? Se van a casar, van a vivir juntos. Camila, Ani y yo no estamos juntos. ¿Por qué? Porque se acabó y punto. Bueno, qué pena. En verdad, ustedes dos se querían bastante. Yo pensé que se iban a casar. ¿De dónde sacas eso? Respóndeme lo que te pregunté. Marco, más respeto con tu madre, ¿ah? ¿Quién te dijo eso? ¿Camila? No importa. Sí, pues. Claro que fue Camila. Sí, Marquito. Yo le dije que no vaya a verte. También le dije que se consiga un argentino. Ay, por favor, hijo. ¿Cómo le vas a creer a esa mocosa? Discúlpame, mamá. No debí hablarte así. Voy a estar en mi cuarto. Mejor. Tú le dijiste eso a Camila, ¿no? Yo te conozco, Marilena. Ay, señora Camila. Yo solo quería que esa chica no iba a sufrir más a mi hijo. Acuérdese cómo lo humilló delante de todo el mundo cuando dijo que le gustaba ese tal Lorenzo. Pero le has mentido a Marquito. Sí, señora Camila, pero es lo mejor. Miren qué bien está con Rosy ahora. Y así es como se queda. Les tengo buenas noticias. Nuestro programa Infiltrados se va a producir también en Bolivia y en Ecuador. Estas son excelentes noticias. Voy a hablar con Pamela para que sea a cargo de inmediato. Esa chiquita tenía que aparecer. Sofía, por favor. Ay, perdón, Gustavo, no voy a decir nada. ¿Y la novela? ¿Va a haber otra temporada? Definitivamente, pero me gustaría producir una novela de corte más adulto, no tan juvenil. ¿Como usted? No, no, como usted diga. Perdón. A mí me gusta la idea. Bueno, entonces, ¿por qué no nos reunimos y empezamos a escribir y lanzar ideas? No, deja que te preparemos material nosotros y te lo presentamos. Tú debes estar ocupado. No, solo tenemos la reunión con Lucas, pero después no voy a tener tiempo, así que aprovechen. ¿En serio? Sí. Bueno, soltemos algunas ideas. Ah, su madre. Antes de mi casa olía a rosas y limón, ahora huele a rosas y calzón. Es un insecticida, qué ama, chaval. María Elena. Lucas. Se te extraña, compañera, se te extraña. Me he quedado tronchado, porque se lo acancha. Mira cómo está, mira cómo está todo, mamá. Se te ve mal, eh. Tus fans están llamando todo el tiempo al programa, quejiendo que vuelva, ¿sabías? ¿Mi fan? Sí. No digas. Lo que pasa es que, como no veo el programa. Bueno. De corazón, quiero que se pague cuentas con mi apoyo. ¿Monetario? No, moral. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la ceremonia. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamá, hay que esperar a mi papá. Hija, tu papá sabía que tenía que venir. Si no vino, es su problema. ¿Cómo puede decir eso, hijita? Seguramente tu papá tenía cosas más importantes que hacer. Seguramente no le avisaste. Camila, ¿cómo crees que te la voy a avisar a tu papá? Le bautizo a su hija. Me pongas en esa cara. Te quedo capaz. Camila, por favor, no hagas más lío, porque mi tal día va a empezar. Sí, sí, sí. Pero eso con pinche, papá. ¿Qué cosa? ¿Ocurre algo? No, padre. Todo está muy bien. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Como utilizar escenarios tipo el campo, la playa. Podría ser una novela de época. ¿Ah, sí? Imagínate, sos de hermoso. Sería un reto para ti, Fred. Disculpenme un segundo, chicos. Ok. Cami, estoy en una reunión importante. ¿Te hablo después? Bueno, sale ahí y vente volando a la iglesia, porque mi mamá está ahorita bautizando a Rafaelita. ¿Cómo? ¿Por qué Luciana hace algo así sin avisarme? ¿Dónde están? Sí, sí, sí. ¿Dónde queda? Voy para allá. Discúlpame, Cristina. A Luciana se le ocurrió bautizar a mi hija sin avisarme. ¿Puedes creerlo? Me disculpan, pero yo ya vengo. Uy, esta vez sí se le pasó la mano a esa mujer. Y si hacemos la historia de Gustavo, un hombre embaraza a dos mujeres al mismo tiempo. Y una de ellas es su amante. No, no, no. No, 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 para nada. Nada de reírte. Marielena, de verdad lamento muchísimo, pero muchísimo lo que pasó, más porque es culpa de mi tío. Sí, Lucas, pero bueno, también nadie me puso una pistola en la cabeza, ¿no? Bueno, pero él estaba casado, no debió buscarte, está mal lo que hizo. Bueno, bueno, ya fue. Ah, voy a rehacer mi vida. ¿Vas a rehacer tu vida? En ese rehacer de tu vida quiero, ¿sabes qué? Te cuentes conmigo. ¿Necesitas con quien hablar? Acá estoy. ¿Querés contarme algo de repente? ¿Confesar algo? Decirme lo que quieras, me lo decís, Marielena. ¿Sabés? Lucas, nunca venía a mi casa ni para mis cumpleaños y ahora te apareces. No sé por qué me da la impresión que alguien te ha mandado, que no solamente es apoyo moral. Marielena, él te quiere, te extraña, está loco por ti, no sabe qué hacer. Facundo te envió, ¿no? Me envió, pero si yo no quería, no hubiera venido. Lo conozco de que soy así de chiquito, de chiquito, es como un padre para mí. ¿Y sabés qué es? Me duele verlo así, sufriendo por amor. Está sufriendo porque te ama, Marielena, está enamorado de ti. No me gusta verlo así. Mirá, bacán que hayas hecho todo tu rol de abogado, muy lindo, anda por el judicial si quieres, pero que te quede claro que a mí no me interesa, ¿ok? Creo que ya sabes lo que pienso. Qué poco sentimiento, Marielena, no te tenía así. Te lo dejo picando, que te haga ding-dong en la cabeza. Picando. Amor, ¿y si vamos a bailar? ¿Y el cine? Ay, amorcito, pues compláceme. Amorcito, por favor, pídeme lo que quieras, pero bailar la verdad que, mira, se me cruza un chicote en el cerebro con los pies y... Me siento mal. Creo que no has tenido buenas profesoras, pero tranquilo, tranquilo porque llegó la titular. Ven acá. Ven acá, tú. Ven, amor, escucha, escucha la música. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Ven, 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 un ratito, mi amor. Escucha la música que está muy bonita y relájate. Vamos, dos para acá. Tanta, dos, para la derecha, las caderas, eso. No, no, no. Relájate, amor. Te dije, te dije, no me sale. Sí te sale, ven acá. A ver, ya. Ya. Tanta, ta. ¿Por qué no me aceptas como soy, mi amor? Aburrido, predecible. Ya, cánsate. Amor, pero ¿por qué no te puede salir así un segundito de libreto? Quiero que me sorprendas. Ah, ¿quieres que te sorprendas? Sí. ¿Quieres que te sorprendas? Sí. Ay, ¿qué te pasa? No. Ay, ¿está el rato? La bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre nosotros. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Vemos gracias al Señor. Gracias, padre. Luciana, ¿por qué no me avisaste? Gustavo, estás en la iglesia. Lo que faltaba, darte explicaciones aquí. Lo que hiciste no tiene nombre, mamá. Ay, tú como siempre al lado de tu padre. No tienes derecho de bautizar a mi hija sin mí. Claro que tengo derecho. Además, mira qué suerte. Puedes ir al bautizo de tu otra hija. Luciana, por favor, a ver si nos entendemos. Podemos tener problemas, pero hacerme esto. Gustavo, por favor. Hilda, nos tomarías una foto familiar, por favor. Ya, señora. Ya, gracias. Ay, disculpen. Vamos, para la foto. A ver, Camila. Familiar. Tú no eres parte de esta familia. Si él no sale la foto, yo tampoco. Bueno, Camila, ese es tu problema. Le puedo hacer. Permiso. Gracias. Hilda. Mi mamá dice que es milagrosa. Siempre la llevo en el auto para que me cuide y me dé mucha suerte. Marco, esta virgen te la envío yo. Entonces, ¿por qué me mientes? ¿Yo en qué momento te he mentido? Ayer te pregunté qué tal había sido tu día y me dijiste que bien que fuiste a dejar una carta para Anita y no me contaste que estuviste con ella. Hola, mi amor. Hola, Rosy. Este, quiero contarte algo y prefiero ser yo quien te lo cuente a que te enteres por otra persona. ¿Qué pasó? Me vi con Camila. ¿Otra vez, Marco? Escúchame. Ayer fui a dejarla a su casa y se olvidó la diabe sin mi auto. Así que fui a dejársela porque hoy es el bautizo de su hermanita. La necesitaba. Espero que no te molestes. ¿Heló, Rosy? ¿Heló? Señorita, ¿qué pasó con la reunión que teníamos? Ay, perdóname, Lucas. Me olvidé de decirte. Se canceló. ¿Por qué pasó con Gustavo? Se enteró que hoy era el bautizo de su hija. Bueno, qué bien. Luciana no le dijo nada. Uy, qué mal. Qué mal que fue. Bueno, ya te imaginas. Ya sabes cómo es Luciana. Me imagino que cuando vos hagas tu bautizo le vas a decir al pobre muchacho, ¿no? Que vaya. Obviamente. ¿Y cuándo va a ser, A? No sé. Tengo que coordinar eso con Gustavo. ¿Y los padrinos? ¿Lo tenés decidido? ¿Eso por casualidad? Ay, no sé. Estaba pensando que... que la madrina podría ser mi hermana. ¡Sí! ¡Qué lindo! Y el padrino, no sé. Pensé en mi primo Lucho. Eh, le estoy dando vueltas todavía. No sé. Pa' acá. Pa' acá. Mamá, ¿cómo pudiste? Hijita, por favor, ya para con eso. Pero por lo menos nos podía decir que venga a la casa. ¿A qué? ¿A perdón? Claro. En este momento llevo a tu papá y le digo, por favor, ¿puede venir a la casa y traer si quieres a tus dos amantes? Perdón, voy a preparar la mesa, ¿sí? Ay, está chiquita. Piero, Mónica, mil disculpas. No te preocupes. Bueno, ¿no quieren pasar a comer algo? ¿Vamos? ¿Qué pasó entre tu hermano y su esposo? En la casa te cuento. Pero es media... No, ¿cómo pasó? Yo pensé que Cristina me iba a pedir que fuera el padrino. ¿Puedes creer? ¿Lo elegí a Lucho, el primo? Bueno, elegí al primo y no a mí. No entiendo. Bueno, tal vez ella pensaba que no ibas a querer. ¿Cómo no voy a querer, Dani? Yo la vine a hacer a esa nena. Pensé que iba a ser como el padre. Ah, resulta que no voy a ser ni como el padre, ni el padrino tampoco. Bueno, ¿por qué no le preguntas por qué no te eligió? No le voy a preguntar nada. Me quiere lejos de esa nena. Hermana, ¿por qué no le pediste a Lucas para que sea el padrino? Me pareció que él quería que se lo pidieras. Ay, no sé, Sofía, se me hace raro. Si Lucas es el padrino, si nosotros regresamos, sería el padrino y el padrastro. No sé, no. Se me hace raro. ¿Estás queriendo regresar con él? Es una belleza. Sí, qué linda. Me encanta que Luciana nos haya elegido de padrinos. Imagínate si le pasa algo, nosotros seríamos sus padres. ¿Ves, amor? Algo más que nos une. Aló, Rosy. Llámame cuando se te pase, ¿ok? ¿Qué, Marco? ¿Cómo andas? Piero, espérame abajo. No, 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 no. Él se queda acá. Es mejor que esto lo hablemos nosotras. Amor, te alcanzo después. Amor. Mónica, es el hijo de tu marido. Pero mi marido está muerto. ¿Y eso te da derecho a meterte con él? ¿A ensuciar la memoria de Arturo? Piero y yo no sentimos que le estamos haciendo daño. No, no, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Qué te pasa, Mónica? Ay, ya sé. Ya sé. Ese muchachito te sedujo. Eso pasa, ¿no? Él no me sedujo. Nuestra relación se fue tanto. No lo puedo creer. Lo que estás tratando de hacer, Piero, es quitarte la mitad de tu herencia. Seguro que eso es lo que estás haciendo. Nada de eso. ¿Cómo haría eso? Él me ama y yo lo amo a él. Marco, por si acaso, yo no estoy metido en ningún tema de drogas, ¿ah? Entonces, ¿por qué Gael diría eso? No sé, es tu pata. ¿Tú no lo conoces? No. Bueno, ¿por qué crees que Camila terminó con él? Porque se enteró de su vicio, pues. ¿Y él qué hizo? Me echó el pato a mí. Toretto, yo te conozco. Y sé con qué gente paras. Ellos son sanos. Sanos. No son para nada sanos. Mira, Marco, tú te estás dejando llevar por lo que dice la gente, por las habladurías, por las apariencias. Yo soy un tipo sano. Tuve mi palabra. Sí, eres un tipo sano, ¿no? Mira, Toretto, ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a decir. Si le haces daño a Viviana, te las vas a ver conmigo. Y cuidado que estés metido en drogas. No te vas a enterar porque no lo hago. Mira, yo sé que tú y yo hemos empezado mal. Porque éramos rivales en la pista y hemos tenido nuestras diferencias, pero eso ya se terminó. Y ahora estoy con Viviana. Y yo sé que tú preferirías que esté con Johnny, pero en realidad yo soy chévere y me encantaría que nos lleváramos bien. Eso espero. ¡Pobre imbécil! ¡Pobre imbécil! ¿Y quieres regresar con él? ¿Qué? Mentirosa. Yo creo que deberían. Bueno, ya sí. Creo que sí, no sé. Pareces una chibola. Sí. Decídete. No sé qué cosa siente Lucas por mí, Sofí. Cuando lo veo yo siento que todavía está enamorado de mí, pero no sé. Y tú de él. Entonces, ¿por qué no? Porque tengo miedo. ¿Qué pasa si regresamos y vuelven los problemas otra vez? Todas las parejas tienen problemas. ¿Qué eres ahora, la doctora Corazón? Ahora sé un poco más del amor. Y a mí me parece que tú estás siendo bastante insegura. Y lógico, después de haber sido amante de Gustavo por tantos años, estás siendo fatalista. Eres una persona que está esperando que en cualquier momento venga el momento en el que todo se va al diablo. Pero no es así. No puedo creer que esté saliendo todo eso de tu boca. Es raro. Para que veas. Bueno, pero es lo que proyectas. Reyesa con él. Puedes ser feliz. Mónica, entra en razón. No le estoy haciendo daño a nadie. Claro que sí. Esto no es correcto. No es correcto. Es tu forma cucufata de ver la vida. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con cucufatería. ¿Te imaginas lo que va a decir la gente? Las dos hermanas y la madre. Metidas en escándalos. ¿Qué me importa lo que diga la gente? Para tu tranquilidad no lo voy a hacer público. Esto es increíble. No entiendo. Tú siempre me decías, Mónica, búscate una pareja, búscate un novio. Ya lo hice y soy feliz. Pero Mónica, ¿con tu hijastro? ¿Con el hijo de Arturo? Y encima en tan poco tiempo. ¿Qué? No. No me digas que esto viene desde que Arturo está vivo, ¿no? No, no, no. No puede ser. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Un momentito. Yo siempre respeté a mi marido hasta el último día de su vida. Sí hubo una atracción entre Pierre y yo, pero nunca pasó nada. No puede ser. Sí puede ser. Y tú me tienes que apoyar. Eres mi hermana, Luciana. Yo no voy a aceptar una relación abominable, Mónica. ¿Qué tan terrible puede ser? Yo nunca le saqué la vuelta a mi marido. Ninguno forzó al otro. La relación que hay entre Pierre y yo es una relación mágica. Es una relación maravillosa, envidiable. No voy a desperdiciarla. La vida me dio una segunda oportunidad de Luciana. Y voy a ser feliz. No es que no te crea, pero me parece que te estás comprando un pleito ajeno. No es un pleito ajeno. Estoy tratando de ayudar a una amiga, a una amiga de la familia, a una chica muy buena que era muy amiga de Bruno. Esa chica no es mi amiga. No voy a perder a mi mejor cliente por una intuición. Hola, tía. Hola, amor. ¿Qué te parece si un día salimos Salvador, Joaquín, tú y yo? Ay, no me hables de ese hombre. ¿De cuál? ¿De Salvador o de Joaquín? De ninguno de los dos. Prima. Luna. ¿Sabes por qué tu mamá está así? No, ¿por? Porque está con la misma cara que tú ahorita. ¿Qué te pasa? que Marco es el hombre más idiota de todos los hombres idiotas de este mundo. De verdad que ya no me mueve como antes. Ey, ¿díjese lo? No, no, no. Tú sigue con tus cosas. Ok. Chau. Chau. Te peleaste con Marco. Ayer me molesté con Marco porque fue a dejar a Camila a su casa. ¿Y sabes lo que hace hoy? ¿Lo mismo? Lo mismo, Luna. Camila se olvida las llaves en el carro de Marco y Marco va como un imbécil a buscarla a darle las llaves. ¿Por qué crees que él está detrás de ella? Es obvio, ¿no? Prima, escúchame. Yo no conozco a Camila pero te hago una pregunta. ¿No crees que ella se olvidó las llaves a propósito? ¿Y quizás es ella la que está detrás de él? ¿Y cómo te sientes estos días? Mejor. Ya me estoy acomodando mucho más en la empresa. ¿Y la memoria? Igual. Piero, vámonos. ¿Por qué? Pensé que se iban a quedar hasta la hora del lonche. No, mamá. ¿Qué pasa, Mónica? Piero, por favor, vámonos. Mónica. Gracias por todo. Hasta luego. Mamá. Mónica y su hijastro tienen un romance. Ay. 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 Amor. Esos ojajos. Qué lindo. Los has sacado a tu hermanita, ¿no? Ay. Mira lo que te traje. Mira. Mira, bebé. Es la virgencita que salvó a Marco. Con ella nunca nada te va a pasar. Así que la voy a dejar en tu cuarto, ¿ya? Sí, mira. Mira. Hay que rezar para que nuestros papis amisten. Amistad. 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 ¿Qué, mamá? ¿No hay bistec? ¿Con qué plata? Ya no estoy trabajando. Tenemos que ajustarnos. Bebé, mamá. Empieza a trabajar también, pues. ¿Cómo vamos a comer así? ¿Por qué mejor no aportas antes de hablar? ¿Y tú qué aportas? Si eres el viejo, el hombre de la familia no aporta ni alegría. ¿Aportas, oye, ya? Déjame a mí que estoy ahorrando para mi universidad. Oye, Anita. ¿Sabes qué, hija mía? Yo creo que te tienes que ir a acostar temprano porque mañana tempranito nos vamos a ir al terminal pesquero. Para. Para comprar una piñata. ¿Qué se compra después del terminal pesquero, hijita? Pescado. Pescado. Muy bien, he hecho su tarea. ¿Qué les parece? Voy a preparar leche tigre para ponerme a vender. ¿Qué tal? Eso sale al... Sí, así sale al toque. ¿Vas a volver tú una vendedora ambulante? ¿Yo? No. La que va a salir es Anita. Perdón, pero no estoy de acuerdo que pongas a vender leche de tigre a Anita. Ay, si no caramela. ¿Qué es araña? ¿La pongo usted? Bueno, tendría que vender naftalina para ponerme a usted. No pues, ella es guapachosa. ¿Se imaginan la fila de hombres que se van a poner ahí atrás para tomarse su leche tigre y como están zampados la van a ver borrosa y la van a ver guapa? ¡Claro! Uy, ya sé dónde puede ser mi mamá. Aquí a la vuelta no hay una construcción, hay un montón de albañiles. Fácil, por ahí te empatas con una, Anita. Ella tiene a Piero. Ay, por favor, Piero ya la choteó, ya fue, ya. Súperenlo. Camila, hijita, tengo que contar... ¿Qué haces? Me voy. ¿Cómo que te vas? ¿A dónde? Sí, me voy con mi papá. ¿Cómo que te vas con tu papá? No me gustó para nada lo que le hiciste, así que por solidaridad me voy con él. No, hija, no lo puedo creer. O sea, él me saca la vuelta y yo soy la mala de la película. No te sacó la vuelta. Camila, qué necia que eres. Yo tengo las pruebas. No las he visto. Mira, hijita, no te las enseño porque no te quiero causar un trauma de por vida, ¿entendiste? Mira, mi taxi. No, Camila, Camila, hija, oye, Camila, Camila, espera. Mamá, si no me dejas ver a mi papá, te juro que nunca más te voy a hablar. Camila, conmigo tu chantaje, no van a funcionar. Es mi papá y no me puedes prohibir verlo. Camila. Entonces, yo preparo mi leche tigre y tú la ofrezas al público. Así, mira, leche tigre, leche tigre, ahí está su rico leche tigre, señora. Gacera, pase, 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 pase. A mí no me parece que hagas eso. No es una solución. Lo que tendrías que hacer es vender esa camioneta. Ay, no se pase, señora Caramela. Nunca en mi vida he tenido un carro y quiere que lo venda. No, no. No, no, abuelita. ¿Cómo vamos a vender un carro que nos han regalado? ¿Será para que mi familia se moleste? No, no, no. A mí me parece una muy buena idea. Claro, además, nos darían de repente algunos cientos de dólares, ¿no es cierto? No, no, miles. Uy, entonces mejor. ¿Qué? Sí. ¿Quieren que me quede sin carro? Pero si ni siquiera lo usas. ¿Por qué tú ni siquiera me has enseñado a manejar? Pero mamá, nos está faltando plata. María Elena, es la solución más inteligente, hija. No, qué inteligente. Es la solución más onza que he escuchado. A ver, date cuenta, mamá. Tener un auto a estas alturas sería un gasto más. No tenemos plata. No. No, no fue. No, no qué. No. No, no sepas. Bueno, está bien. Voy a vender la camioneta. Y después le digo a Benjamín que me compre otra. Esa es, esa es. No tengo nada que dar Lo que tenía lo di Antes que a ti En esta vía Con las manos ¿Sí? Hola. Vienes a otra compañía. Cami. Amor, ¿qué haces acá? No me gustó cómo te tardó mi mamá. Bueno, a mí tampoco. Ya, hay que olvidarnos de eso y hay que tener una noche linda. Hola. Hola, mamá. ¿Y Piero? En su cuarto. Dirás, en tu cuarto. Has venido a discutir, ¿no? Así es. Pasa. Están muy lindas. Gracias. De nada. No quisiera que estemos peleados. Yo tampoco. Pero la verdad, Joaquín, me fastidia mucho que estés metido en medio de algo tan sospechoso. Yo no estoy haciendo nada sospechoso. Yo trabajo para Mónica y ella hasta ahora no me ha propuesto hacer trámites ilegales. El día que ella lo haga yo voy a ser el primero en renunciar. ¿Tú lo sabes? Mónica está manipulando a Piero. No sé cómo, pero lo está haciendo y tú no me quieres creer. No hay evidencias de eso. Te he contado lo que me ha dicho Anita. Te he contado lo que me contó Bruno y ni siquiera por eso dudas un segundo de Mónica. Mira, no dudaría de todo eso si hubiera pruebas concretas. Te estás dejando llevar por tu estado de ánimo. Joaquín, yo espero que tú me entiendas, pero para mí es importantísimo que mi pareja y yo estemos en lo mismo, que tengamos los mismos valores, ¿entiendes? ¿Me estás diciendo que mis valores no son buenos? No, no estoy diciendo eso. Claro, eso es lo que me estás diciendo y Bruno no era ningún santo. Perdón. Perdón, no debí decir eso, perdóname. Bueno, fue por eso que se me fue el amor. Joaquín, mejor vete. Por favor, escúchame. No te quiero escuchar. Te advertí que no te metieras con Piero. Te lo dije mil veces, Mónica. Ahora tu hermana lo sabe. ¿A mí qué me importa que se haya enterado Luciana? Es más, me quita un peso de encima. Te lo juro que me da unas ganas de agarrarte cachetadas. Mamá, tú conoces mis sentimientos hacia Piero. Yo lo amé desde un principio y ahora él me ama. Eso no es amor. Eso es vergüenza. Eso es escándalo. Escándalo que te pasó a ti con Facundo. Un momentito, no te metas conmigo. Lo tuyo es totalmente distinto. Tú te has metido con el hijo de tu marido. Yo nunca amé a ese infeliz. Si me casé con él fue porque tú lo quisiste. Lo único que agradezco de ese matrimonio es que me haya acercado a Piero. ¿Qué pasa si Piero recupera la memoria? A ver, él sabe perfectamente todo el daño que le has hecho a su padre. Eso no va a pasar. Y si llegara a ocurrir, va a estar tan enamorado de mí que me va a perdonar. Me da pena, Mónica. Porque de todos mis hijos tú siempre has sido la más inteligente. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Desde que estás con ese mocoso, estás hecha una bruta. No, mamá. Por el contrario. Él me ha dado fuerzas. Me ha dado ganas de vivir. Acuérdate bien de estas palabras porque en algún momento todo esto te va a reventar en la cara. ¿Qué hacemos? ¿Hay que ver una peli? Buena idea. Sí. Ya, pero yo escojo. No, no, no. Espérate un momento. No vas a escoger una de esas películas románticas porque sí me suicido. Papá, pero comedia romántica, comedia. ¿Vas a reírte? Ya. Ya, está bien, está bien. Así me gusta. Sí, yo no tengo ni voz ni voto, tonto ya. Ahora después eliges. Ahora no, ahora no. ¿Qué? ¿Le avisaste a tu mamá? Sí. ¿Y qué te dijo? Ay, me dijo, o sea, me sacan la vuelta y yo se lo van a la película de Camila. Entonces sí le avisaste a tu mamá. Sí. Pero igual llámala, por favor. Llámala para que no se preocupe, que sepa que llegaste bien, que todo está ok. Ya. ¿Me haces el favor? Ya. Ay, chicos, ¿y si alquilamos el carro, o lo ponemos a taxiar? ¿Taxiar? Ya. ¿Y quién lo va a manejar? Tú, pues. Bueno, mamá, ayer ya creaste que lo ibas a vender. Ay, pero que me da pena. ¿No sabes lo rico que se siente que tu camioneta se esté cuadrada en la puerta de tu casa y todos tus vecinos se mueran de envidia, pobre madre? Pero ayer ya le puse también el letrero de se vende. Ay, qué pesado. Mira, un dinerito no te va a quedar nada mal. Bueno, es verdad, unos cuantos dólares, miles de dólares, no me daría nada. ¿Ya ves? Bueno, ya está bien, hijo. Ahora sí, me voy un rato a despejar la cabeza de modo donde mi prima chauca. Ya vengo, ¿ya? Yo también, soy de salida. Chao, mi prínchi, prínchi. Chao, mamita. ¿Va nada demorar? Yo vendré como a la hora de almuerzo, así. Sí, igual yo. Ya, chao, chico. Suerte. Ay, mi carrito. Voy a usarte antes que te vendan, ¿ya? No, 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 no ¡Gracias!